La Cumbia Y este ritmo en el litoral, costa norte de mi Colombia Y es un ritmo universal, es el canto de mi cumbia Música Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma La cumbia que yo traigo, es el ritmo de Colombia Esos versos que yo canto, son el canto de mi cumbia Y este ritmo en el litoral, costa norte de mi Colombia Y es un ritmo universal, es el canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Música 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 Música